Buenos días, estimados muchachos. En el día de hoy vamos a tratar de explicar un poquito sobre la estructura del átomo, más para darle claridad sobre algunas preguntas que me han hecho los estudiantes sobre los números cuánticos. Entonces, vamos a hacer un repaso muy básico, muy sencillo. Primero que todo, el átomo tiene dos regiones. Uno es el núcleo. Y el otro es la periferia. En el núcleo, pues ya sabemos que encontramos dos tipos de partículas, que son los protones y los neutrones. Y en la periferia están los electrones. Recuerden que los protones nos indican el número de cargas positivas que hay. El número atómico nos indica el número de cargas positivas, que son los protones que hay. Y la masa atómica está por la suma de los protones y los neutrones. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que difieren en la cantidad de neutrones, o sea, que difieren en la cantidad, en la masa atómica, en el valor de la masa atómica. Pero para explicar muy bien esto del átomo, debemos de saber cómo están organizados los electrones. Bohr nos decía que los electrones giraban en torno al núcleo. Pero realmente nosotros en este momento, y de acuerdo a la teoría de Erwin Schrödinger, Erwin Schrödinger demostró mediante una ecuación que esos electrones están en lo que nosotros llamamos REMPES. ¿Qué son los REMPES? Son las regiones espacioenergéticas de manifestación probabilísticas electrónicas. ¿Eso qué quiere decir? Lo que nos decía esto en general. Los electrones están ubicados en unas regiones donde es muy probable encontrarlo. Y esas regiones están definidas por los números cuánticos. ¿Cuántos números cuánticos hay? Cuatro números cuánticos. El primero, el del nivel. El del nivel se representa con la letra N. ¿Y qué nos indica? Nos indica el tamaño. ¿Tamaño de qué? Del REMPES. El segundo es el del subnivel. Y se representa con la letra L minúscula. Y nos indica la forma del REMPES. El tercero es el número cuántico paramagnético o magnético. Se representa con la letra M sub L. Y nos indica la orientación. Y el cuarto sería el del spin electrón. Que se representa con la letra M sub S. Y nos da el giro del electrón. Entonces, estos REMPES, estas regiones, nos dicen en qué parte del átomo es muy probable encontrar el electrón. Y está definida por cuatro números cuánticos. El primero es el tamaño, el segundo da la forma, el tercero da la orientación y el cuarto da el giro. Y unos dependen de otros. Por ejemplo, el nivel puede tomar valores desde 1, 2, 3, hasta 7. El nivel, recuerde que nos da el tamaño. Y el subnivel depende del nivel. ¿Eso qué quiere decir? De que el subnivel puede tomar valores desde 0, 1, 2, hasta N-1. Donde N es el nivel. ¿Eso qué quiere decir? De que si el nivel basta 3, entonces, ¿qué valores puede tomar el subnivel? 0, 1 y 2. Si estamos hablando del cuarto nivel, entonces, ¿qué valores puede tomar el subnivel? 0, 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. Entonces, este subnivel depende del nivel. Y el número cuántico paramagnético puede tomar valores desde menos L, pasando por 0, hasta más L. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que el número cuántico magnético depende del subnivel. De tal manera de que si el subnivel vale 0, pues el número cuántico magnético solamente vale 0. Pero si este vale 1, ¿qué valores puede tomar el magnético? Puede tomar valores desde menos 1, 0 y 1. Si el subnivel vale 2, entonces, ¿qué número puede tomar el valor magnético? Pues puede tomar menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. O sea, desde menos L hasta más L. Y el subnivel puede tomar menos 1, 0 y 2, 0 y 2, 0. Y el subnivel puede tomar valores desde más 1, 0 y 2, 0. ¿Listo? Esos serían los valores. Y este es el giro. Si giran en el mismo sentido en las manecillas del reloj o en sentido contrario. De tal manera que nosotros podemos establecer una especie de cuadro donde vemos el valor de N, de L, de M sub L y de M sub S. Si el nivel vale 1, ¿qué valores puede tomar L? L puede tomar los valores de, acuérdese, hasta N menos 1. Entonces, ¿cuánto puede tomar el valor? 0. Y M sub L, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar el valor de 0, porque depende de este. Y M sub S, ¿qué valores puede tomar? Más 1 medio o menos 1 medio. ¿Eso qué quiere decir? Que en un átomo, si tiene solamente un nivel, puede albergar 2 electrones. Máximo hasta 2 electrones. Uno girando en sentido positivo y otro girando en sentido negativo. Pero supongamos que estemos hablando del segundo nivel. ¿Qué valores puede tomar L? Pues puede tomar valores de 0 y puede tomar valores de 1. 0 y 1. 0 y 1. Porque depende del nivel. Si L vale 0, ¿cuánto vale M sub L? Pues 0. Si L vale 1, pues ¿qué valores puede tomar M sub L? De acuerdo, puede tomar valores negativos pasando por 0 hasta más L. Entonces puede valer menos 1, 0 y 1. En este caben 2 electrones, uno girando en sentido positivo y otro girando en sentido negativo. En este, uno en sentido positivo y otro en sentido negativo. Lo mismo para este y lo mismo para este. ¿Eso qué quiere decir? Que en el segundo nivel podemos albergar hasta 8 electrones. Noten ustedes, en el primer nivel, 2 electrones. Y en el segundo nivel, 8 electrones. Y hay una fórmula muy fácil para esto. La fórmula es 2 por N al cuadrado para indicar el número de electrones que caen por nivel. Entonces si estamos hablando del primer nivel, pues ¿cuál es el valor? 2 por 1 al cuadrado nos da 2. Y si estamos hablando del segundo nivel, 2 por 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 por 2, 4 y 2 por 4, 8 electrones. Véanlos acá. De esa manera, nosotros tenemos los números cuánticos que están explicándonos a nosotros cuántos electrones hay y en qué regiones se encuentran y cómo está definida esa región. Vamos a explicarlo de una manera más sencilla a partir de un triángulo que ustedes ya conocen. Bueno, continuando con nuestra explicación, pues acá tenemos un triángulo que nos resume bien lo que decíamos ahora. Solamente que hemos cambiado algunos números de los que habíamos dado ahora por unas letras. Entonces acá tenemos este triángulo que nos resume esto. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. S, P, D y F son los subniveles. Esos subniveles los hemos cambiado de números a letras. Por ejemplo, este le decíamos 0, este le decíamos 1, 2, 3, ahora en el ejercicio pasado. Vamos a representarlo por S, P, D y F. ¿Qué nos están indicando? Ese que nos indica, nos indica la forma porque estamos hablando del subnivel. ¿Y qué forma tiene? Esférica. ¿Esta qué forma tiene? Trilobular. ¿Esta qué forma tiene? Entalobular. Y esta, heptalobular. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica los niveles. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel. En estos subniveles esféricos, ¿cuántos electrones caben? Pues caben 2. En los trilobulares, ¿cuántos caben? Caben 6, porque son 3 lóbulos y por cada lóbulo caben 2 electrones. En los pentalobular, ¿cuántos electrones caben? 10, porque son 5 lóbulos y por cada lóbulo caben 2 electrones. Entonces, tomemos un ejemplo bien sencillo. Vamos a hablar del cloro. Nosotros sabemos que el cloro tiene número atómico Z igual a 17. ¿Eso qué quiere decir? De que tiene 17 protones en el núcleo. Y en la periferia, tiene 17 electrones. Nosotros necesitamos saber cómo están organizados esos electrones. Entonces, tomemos el triángulo. Recuerden que este triángulo siempre va a ser en forma diagonal. Entonces, comencemos. En el primer nivel, subnivel S, ¿cuántos electrones caben? Caben 2 electrones. En el segundo nivel, subnivel S, ¿cuántos electrones caben? 2 electrones. En el segundo nivel, subnivel P, ¿cuántos electrones caben? Caben 6 electrones. ¿Cuántos electrones? Llamo hasta el momento 2, 4, 10. ¿Cuántos nos hacen falta? Nos hacen falta 7 por ubicada. Entonces, pasamos del 2P al 3S. 3S, ¿cuántos electrones caben? 2 electrones. Luego del 3S, pasamos al 3P. En el 3P caben 6 electrones. Acá hay 2, 4, 10, 12. Y me faltan 5. A este le caben 6 electrones, pero el átomo de cloro B solamente tiene 5. Entonces, vamos a colocarle 5. No le vamos a colocar los 6 que le caben, sino que solamente le vamos a colocar 5. ¿Eso qué quiere decir? Que este átomo de cloro, en el último nivel, en el subnivel P, puede inclusive recibir un electrón de otro átomo. El cloro es muy electronegativo. Puede recibir un electrón que se lo puede quitar a otro átomo, sea de hidrógeno, de sodio, de potasio. Y puede quedar con este subnivel completamente lleno de electrones. Entonces, hasta el momento, esta es la forma como se hace la distribución electrónica. E inclusive, con esa distribución electrónica, nosotros nos podemos dar cuenta en la tabla periódica donde está ubicado un elemento químico. ¡Gracias!